Super cargado, 650 caballos, caja automática de 10 velocidades, tracción trasera. Prácticamente es el motor que en su momento bajó el C7, el cordel C7, el ZR1 también, porque ya ganó la generación el C8, ya le quitan este C6, todo super cargado y le ponen un 5.5 a 2.0. Por aquí, en este año, solo nosلام en su momento de irse comunicar a ellos. Todes nos también dan y sin ningún problema de que los bizarros eruptionan de ¡Gracias!